El director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta, le dijo en las noticias que todo está dispuesto para la jornada de este jueves en Barranca Bermeja, denominada Día Sin Carro y Sin Moto. El equipo operativo en acuartelamiento de primer grado está todo listo, todo planificado, esperamos solamente contar con la ayuda de los ciudadanos a fin de que se comporten de buena manera, acojan el decreto como lo que es, un día especial, normal, pero diferente, para contribuir en algo con la ciudad. Explicó el funcionario cuáles fueron las motivaciones que tuvo el gobierno local para adoptar esta medida. Hay varios factores, uno es el aprovechamiento del tiempo y la actividad física, sobre todo de nuestros ciudadanos, que este gobierno se ha esmerado en fomentar a fin de que sus ciudadanos se mantengan activos. De ahí surgió Ruta 65 y de ahí también surgió esta idea que hemos podido cristalizar este año. Hay factores medioambientales, el ruido, la polución que producen, más de 90 mil vehículos que seguramente mañana dejarán de circular en la ciudad, factores incluso hasta psicológicos, no sé si será así los psicólogos que me perdonen, porque yo no soy psicólogo, pero la angustia que viven muchos ciudadanos por la cantidad de vehículos y la agresividad con que algunas personas manejan en la ciudad. Se calcula que cerca de 100 mil vehículos no rodarán este jueves por las calles del Puerto Petrolero y contribuyendo con los fines de esta campaña, pero también para evitar ser objeto de multas y sanciones.